Hola como son todos, hoy jugaremos un poco de The Impossible Game La verdad hace como que será unos 4 años atrás los pasé todos Pero la verdad fue una pinche jaqueca Me tomó como 3 meses o 2 meses cada uno para andarlo pasando uno por uno Si ya sé que me tomó mucho tiempo pero pues no sé la verdad si están cabrones los pinches niveles Y pues los quiero volver a tratar de pasar y pues espero que se diviertan ¡Huevo con estilo! ¡Huevo cabrón! ¿Estamos listos o qué pedo? ¡Huevo! Ah yo pensé que los había pasado todos a la verga Bueno empezamos el primero, no nos vamos a ir de aquí hasta que pasemos esta mierda a la verga ¡Vamos vamos! ¡Huevo! ¡Fura técnica! ¿Vieron? No cualquiera tiene estos reflexos ¡Huevo! ¡Fuuck! ¡Huevo con peleas! ¡Huevo que haría que le de ahí acá! ¡Para que vieran algo de mi estilo acá! ¡Huevo! ¡Vieron fácil! A ver acá A ver Fuck PINCHAS PUTAS SPIKES A LA VERGA A su puta madre tan lejos que hayamos llegado A ver PINCHAS 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, ahora sí a la verga. La quinta oportunidad, somos chingones. Ya no vamos a ocupar más a la verga. ¡Fuck! ¡Pinche celular culero! ¡Fuck! 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 con la pendejada que nos murimos chingada madre si se puede estas nomas eran puro pinche práctica la verdad no estaba jugando en serio guacho guacho por qué brincaste pendejo ya bailo verga ya me desesperé que chingas fue eso a la verga ahora va a ser max jumps a la verga este puto como hice eso no creo que nos sirva de nada la verga no daña leña cabrón leña no tenemos tiempo brinca pendejo no hay pego brinca no 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 hay pego no mas quería ver si esta madre te matara no pendejo a la verga se me asuste a la verga que pedo Ya cuando te entra la pinche desesperación Ya estás pinche cagadero a la verga Y no sé, y me comencé riéndome La infeliz, sí, está mal esa chila La pinche rola chingona Estamos acá con Tecno Music y todo a la verga Y ya respete ahorita Ya me están encabronando a la verga No brinque Puta madre wey Ya, ya Ya Me desesperé neto ya Tengo que concentrarse bien ya la chingada de mamás A ver Y esos A ver ¿Cómo chingadorico eso? Y volvía Mi límite es 23 a la verga Si no le hacemos 23 chinguen a su madre Todos a la verga ¿Qué mamás? ¿Qué puta mamás? ¡La está empezando! Ya la última oportunidad a la verga Ya Brinca pendejo No hay pedo Brinca la verga Ahí La verga Abuelo putos ¿Qué onda? ¡Fuuu! Puta madre Les dije Nomás quería hacer un video largo Para que se divirtieran Para que yo ya sabía Lo que tenía que hacer Nada difícil En chinga lo pasamos Nomás como les digo Nomás quería hacer un video largo Para ustedes Para que se diviertan Y vean ¿Qué tan chingón soy? ¿Cómo me voy adaptando Todas esas chingaderas? Y a la verga La verdad Si me estaba desesperando Para que les miento a la verga Hasta que si Llego un momento que Ya no quiere jugar a la chinga No sé Te desespero a esta madre Como les digo Me aprendí a lo último Y se me estaba olvidando Al principio Que Y Y luego le aplasté Y no brincar Hijo su pinche madre Brincaba antes de tiempo Y pegaba Y Fuck Bueno pues Ya saben Si les gustó el video Haganos un like Comenten y suscríbanse Si pueden Compártanlo ahí Si les gustó Ya saben Nos vemos en el siguiente Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!